En el norte de Nicaragua y a tan solo 25 kilómetros del municipio de Estelí, se encuentra la reserva protegida Miraflor Moropotente, la que se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1.450 metros, lo que permite a los visitantes disfrutar de un clima muy fresco. Los centros ecoturísticos que aquí se encuentran ofrecen cabañas, hoteles, hostales, fincas y mucho más. Los turistas nacionales y extranjeros visitan frecuentemente estos centros, ya que es impresionante la cantidad de riqueza natural que posee y con la que pueden entrar en contacto. Hay cinco cabañas. Ofrece cabañas de bambú, de lujo. Las cabañas de bambú tienen un costo de 30 dólares, tienen agua caliente, 24 horas se atiende. Y también va incluida la comida y cabañas de lujo, 40 dólares por persona y todo incluido. Dejo el tour de visitar las cascadas, conocer los animales, las orquídeas. Los dueños de negocios se sienten muy satisfechos, ya que se les ha permitido ampliar su oferta turística y fortalecer la economía familiar. Además, reconocen la ayuda que reciben del gobierno a través del Instituto Nicaragüense del Turismo, para mejorar sus negocios y la calidad de la atención al visitante. Bueno, mi logro que he obtenido es sacar adelante a mis hijas en sus estudios y pienso, verdad, ampliar más mi negocio. ¿Este negocio es familiar? Es familiar. Es como son las capacitaciones, que son gratuitas y son por el gobierno. Sí, es una oportunidad más, porque obtenemos el logro de la ruta del café, como hemos obtenido un freezer solar, para darle mejor atención a los clientes. Y por el transporte no te preocupes, puedes venir en tu vehículo o bien dirigirte a la Cotras Norte de Esteli, que cada dos horas sale del bus hacia Miraflor. Así que ven a disfrutar de esta belleza natural, donde vivirás experiencias únicas e inolvidables. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Gracias!